Los factos y alianzas son parecidos pero tienen alguna diferencia. Vamos a tratar y vamos a presentar todos los candidatos y esos deseos del partido conforme la discusión de la fruta ya se ha descartado. Y de ahí en adelante la planificación de los trabajos que el partido tiene para el proceso electoral que se avecina. Pero hoy el PRI es una fuerza política determinante en el sistema electoral militar. El PRI va a definir eso ahora en un momento y a partir de un rato le podemos decir. Porque la convención es la soberana. Recuérdate que hay momentos en que los partidos definen políticas y alianzas y en función de eso se determina cuál o cuáles eventuales partidos irán aliados o cuál partido será la fuerza principal con la que tenemos aliados. Sin embargo, nosotros desde hace tiempo hemos planteado que el partido concurre a las próximas elecciones en una alianza con el partido de la liberación dominicana conforme las condiciones que se vayan a presentar y a crear. Así que los delegados en un momento van a conocer de las propuestas de la dirección nacional del partido, el comité político y luego entonces ellos van a determinar en qué orientación nosotros vamos a actuar electoral.